En Bahía Solano, norte del Chocó, el panorama en las tiendas y supermercados es desolador. Ya no se consiguen alimentos, medicinas y combustible. A esta población solo llega la mercancía en barcos que provienen de Buenaventura y que hoy no han podido salir por el paro en el puerto. Esto está afectando directamente todo lo que es la pesca artesanal responsable, puesto que al no haber la gasolina no se puede salir a pescar. Y estamos en la mejor época de pesca, que es la época donde llega la sardina gallona, donde se captura mucho pargo, mucho atún. Ya no se consigue un galón de gasolina. Por ese motivo, muchos rapimoteros no podemos trabajar, digamos, ocho días con el carro parado. Algunos productos han podido llegar por avión, pero no es suficiente, según los comerciantes, por la alta demanda de habitantes que piden a grito alimentos. Porque en ese momento el transporte marítimo no hay. Todos los productos se han tenido que traer por vía aérea. El desabastecimiento no solo se registra en el municipio de Bahía Solano. En el litoral del San Juan, muy cerca a Buenaventura, tampoco se consiguen alimentos ni gasolina. Hoy los comerciantes, las tiendas, los supermercados, ya padecen de alimentos, ya padecen de toda clase de víveres. También los combustibles ya no tenemos, medicamentos ya no tenemos. Queremos decirles a todo el país, al gobierno nacional, que por favor lleguen a un acuerdo con el municipio de Buenaventura. Información desde Quibdó con Cristian Cuesta, en Telepacífico Noticias.